As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Continuamos con este programa también dedicado a la ciudad de Cuenca y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Fernando Paredes Roldán él es el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca me alegra muchísimo Juan Fernando la posibilidad de conversar con usted cuéntenos, sabemos que Cuenca es una ciudad turística por excelencia porque tiene todos los ingredientes tiene paisaje, tiene patrimonio cultural tiene ríos, tiene de todo ¿cómo potencializar aún más y hacer que esta joya sea conocida por más? Bueno, gracias inicialmente por esta invitación y ¿cómo potenciar eso? ese es el kit del asunto cuando nosotros entramos acá obviamente pues habíamos conversado con el sector hotelero y nos comentaban de que más o menos el sector hotelero tenía una ocupación anual de entre el 40% y el 45% entonces que generaba una una pérdida, claro porque estamos hablando casi la mitad, el 50% un poco más de desocupación de 6 mil posibilidades de ocupación que teníamos 6 mil plazas imagínense, estaba ocupado un poquito menos del 50% entonces pero el asunto es que ellos están emplazados en una ciudad que no es cualquier ciudad es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad universitaria también universitaria tenemos 11 galardones a nivel mundial que hemos ganado entonces obviamente que lo hace cada vez más única o sea, cada vez que vas avanzando con un galardón le vas haciendo más única en concierto mundial entonces la pregunta era cómo una ciudad tan bella como esta con todos los atractivos que usted acaba de decir no alcanzaba a llegar al 50% de ocupación entonces de ahí hemos empezado que es lo que planifican ustedes exactamente ese es un gran reto ya hemos empezado obviamente a tratar de de identificar el asunto uno de esos fue que a la larga Cuenca no fue hecha para el turismo usted cree Cuenca fue hecha para los cuencanos para que disfrutemos los propios sin embargo ahora viene muchísima gente claro obviamente o sea lo que pasa es que esta joya que estuvo acá empieza a ser descubierta empieza a ser empieza los ojos del mundo a ponerse en esta joya y obviamente pues empieza a cambiar antes había el turismo de negocios que la gente venía acá los días lunes y se ven los días viernes a recorrerse usted entonces los hoteles eran hoteles ejecutivos hoteles de negocio y empieza entonces no fueron construidos para el ocio que es el tema del turismo entonces pero y empiezan a llegar acá ¿se acuerdan? hace más o menos unos 10-15 años un pocotón de mochileros inicialmente que empezaban a llegar a Cuenca asombaban en las primeras planas de los periódicos una foto decía extranjeros tomando la foto de la catedral o sea como primera era noticia de primera plana entonces esta gente empieza a generar exigencias diferentes exigencias de lo que significa el ocio ya por el tema de turismo y empieza esta avalancha interesante interesante obviamente y se empieza a dar la vuelta a la real vocación que tiene la ciudad porque si entendemos como desarrollo económico y social obviamente el turismo debe estar en primera línea y nosotros obviamente cuando llegamos acá hicimos un pequeño me acuerdo estudio de mercado de que cómo se comportaba el cuencano frente al turista y hicimos una pregunta en el parque Calderón al cuencano la premisa decía si usted viene un extranjero y le pregunta ¿qué hago en Cuenca? entonces decía puxa en Cuenca oiga vea ese churcelén le mandaban a los cantones íbamos especialistas en los extranjeros sacando de Cuenca hace falta una cultura pero no era culpa tampoco no era culpa lo que pasaba es que la gente reaccionaba el cuencano típico es eso lo que hace exactamente pero no se da cuenta de la maravilla que tenemos aquí en la ciudad porque no nos habíamos dado no es el tiempo de conocer a nuestra ciudad internamente como nosotros lo llamamos el programa que tenemos Cuenca Piel Adentro de alguna manera habíamos pasado mucho por los lugares de acá pero ahora después de estos diagnósticos Juan Fernando ¿qué hacer? ¿qué es lo que están haciendo? ustedes han hecho encuestas han hecho un sondeo han hecho un posicionamiento como una especie de fotografía de qué es lo que está la ciudad saben por supuesto que tienen que trabajar con el sector privado de manera muy íntima absoluto bueno la ventaja es que yo vengo de los sectores privados yo toda mi vida me he estado en el sector privado entonces a la larga conozco creo un poquito de ese lado ahora estoy al otro entonces puedo tener un poco esos puentes esos puentes entonces lanzamos un proyecto que se llama Con Nuestro Destino ¿ya? Cuencana Con Nuestro Destino fue un proyecto que un ejemplo una cosa tan sencilla abrimos la catedral para que conozca a la gente la terraza donde está Santana y obviamente también empezamos a abrirla bueno le confieso que todavía yo no me he subido a esa terraza así que voy a tener que hacerlo a pesar de ser cuencana haber vivido la mayor parte de mi vida aquí y nos sumamos a un proyecto que tenía la curia de que se doy un dólar para salvar a la catedral a las cúpulas entonces nos sumamos las necesidades ¿y qué pasó con este dólar? una cantidad de gente que empezó a conocer o sea puestas adentro lo que era la catedral y obviamente y no se diga toda la belleza que tiene la catedral y eso en relación con la iglesia con el clero para que permitan precisamente ingresar a esos espacios absolutamente entonces eso fue una parte luego hablamos del municipio fuimos a Pumapungo nos fuimos a los barrios a abrir los espacios empezamos a mostrar los barrios como es el barrio del Vado un barrio hermosísimo que en un momento usted estuvo con una fama medio de alguna manera medio negativa negativa ahora si usted se va Rosalía va a encontrar un vado regenerado un vado que la gente tomó para sí el espacio y usted va a encontrar museos está abierto con una potencia increíble entonces nosotros lo que hemos ido haciendo está activando espacios pero haciendo que la gente mismo se empodere del espacio y obviamente está por ahí entonces tenemos algunos proyectos y ya acabamos la primera etapa de nuestro destino que fue realmente exitosa exitosa entonces estamos en la segunda etapa comenzamos este mismo dos con las panaderas de Todos Santos y también con el Semuar entonces ¿qué hacen las panaderas? es justamente la idea como trabajan vaya la gente y vea realmente porque hay una variedad enorme de panes usted sabe cuántas variedades de pan hay en Cuenca ahí sí me cogió pero yo pienso en los mestizos en las rodillas de Cristo las costas las palanquetas bueno cantidad de cosas increíble cantidad de los cachitos y todo pero obviamente esa es la idea que la gente vaya y se involucre con la gente entonces hay el pan industrial pero también tenemos este pan artesanal que obviamente que se conjugan y usted puede encontrar simplemente a cuatro cuadras de la catedral o sea entonces ustedes están queriendo primero dinamizar el turismo interno que los propios cuencanos conozcan con una lógica bueno cuencanos y ahora los extranjeros porque aquí vive una cantidad enorme de extranjeros llamándolos de a pie la gente de a pie la gente que está aquí con usted va al parque y se va a dar cuenta caminando que el caminante que está ahí no sabemos es que si es mismo cuencano si es de las parroquias si es de los cantones o es de extranjeros o sea a la larga usted se va al parque y se encuentra con un montón de gente de a pie que obviamente pues que son que van a ser nuestros embajadores la idea es porque el cuencano viaja mucho muchísimo entonces obviamente pero cuando llegas de allá no sabes qué contar no sabes a qué invitar entonces la idea es que que se adentren el cuenca y sean los embajadores porque usted sabe o sea la política y la estrategia es precisamente que el propio cuencano sea el mayor propagandista de lo que está pasando en la ciudad así es es la verdad a usted que es lo que más le gusta de cuenca como director ejecutivo de la fundación municipal de turismo bueno a mí personalmente los ríos porque yo nacía yo nací literalmente a orillas del río Tomebamba entonces yo sigo enamorado de mi río extraño a las golondrinas que venían a las orillas de los ríos me encanta eso pero sí que no quiero dejar de contarle una anécdota igual con los técnicos de la fundación queremos cambiar la idea de que cuenca es una ciudad para una noche dos días o máximo dos noches tres días porque la gente se aburre entonces obviamente ese es un poco el mote que a un rato se puso para ponerle así a nivel nacional y de otros lugares que en dos días exagerado para conocer cuenca entonces es cuenca realmente eso para dos para dos días dos noches un día nos pusimos a pensar y a buscar siempre decimos que hermoso que bello pero bueno entonces donde está la hermosura si la gente tiene que hacer en dos días oiga fue una experiencia la más hermosa que yo he vivido porque a la larga dependiendo de su interés cuenca para conocer en realidad necesita usted 55 días que bien así es bueno nos vamos a pretender que la gente se quede 55 pero vendrán en etapas que regresen porque se queda además con el gusto y el pique de conocer exacto para repetirla por ejemplo se vendió la parte fotográfica ve esta casa como ser puesta adentro como decimos nosotros así es y la recuperación el trabajo que se está haciendo es una locura o sea pila adentro cuenca es otra cosa lo que se vendió es la parte externa pero no se vendieron los patios y los traspatios y las casas estas solariegas de la ciudad puede tomar una foto en 30 segundos estamos de acuerdo que conoce en 4 horas pues se va a tomar la foto nada más de las casas iguales casas señoriales toma la foto de afuera de ley la invitación es a que la gente entre venga adentro que conozca realmente a nuestra gente nuestra gastronomía si realmente se adentra según sus intereses si usted gusta el tema de las iglesias tenemos 26 iglesias en el centro histórico a ver tenemos 26 iglesias ¿cuántos museos? 16 museos 16 museos contando los privados también con los privados ya entonces realmente si usted le pone a media hora a media hora nada más ya hemos gastado todo el tiempo y que pasa con las termas que pasa con el tema de las casas señoriales que pasa con la naturaleza con los cuatro ríos con las ocho orillas ¿qué pasa con toda esa maravilla de los parques que tenemos? o sea a la larga Cuenca tiene mucho más con el arte con la poesía depende de sus necesidades con el tema universitario porque Cuenca es una ciudad universitaria fíjese con el tema como la gente a veces quiere aprender el español y ¿qué es lo que elige? elige obviamente una escuela que realmente sea buena para enseñar el español y segundo su entorno una ciudad en la que pueda caminar y conversar con la gente el entorno nuestro espectacular yo creo que hay mucho que dar realmente Cuenca tiene mucho que dar y lo que hace la fundación es poner en valor esa cultura poner en valor ese patrimonio que tiene entonces obviamente cada quien ahora así es que usted está muy entusiasmado por el trabajo que la fundación municipal de turismo puede hacer sí realmente un equipo de profesionales ¿está mirando un horizonte de cuánto tiempo de trabajo? bueno eso va a depender del ser alcalde pero en todo caso es un horizonte importante yo creo que jamás debo deslindar del tema turístico que bien queremos agradecer al ingeniero Juan Fernando Paredes Roldán quien es el director ejecutivo de la fundación municipal de turismo y nos ha contado algunos aspectos interesantes de las estrategias y políticas para desarrollar el turismo en la ciudad de Cuenca gracias y con ustedes estamos luego de una pausa de la ciudad de Cuenca